¿Qué tal amigos? He querido hacer este video para que entiendan un poco los que todavía no saben de qué va el tema de la internet de las cosas He querido hacer este video además en este formato de 360 para que vayan viendo un poco, para que comprendan prácticamente en qué consiste esto y por ejemplo vean la forma en que he ido adelantando la domotización de mi hogar Si bien es cierto que he podido incluir más elementos de domótica por un tema práctico no lo he hecho, por ejemplo no cuento con un termostato conectado a Google Home por el hecho de que como estoy alquilado no puedo reemplazar el termostato pero existe la posibilidad también de que contemos con un termostato el caso es que todas las luces de aquí del salón están ya conectadas a Google Home aparte de eso cuento con otro enchufe con el cual pues lo tengo como multiuso de hecho sí lo he nombrado para que justamente conectar allí diferentes tipos de cosas entonces de una manera práctica les voy a ir mostrando un poco en qué consiste la domótica y en qué consiste además las particularidades de Google Home Google Home es el sistema de internet de las cosas de Google es el asistente virtual está operado por Google Assistant que es el asistente virtual de Google que compite con Alexa y compite con Siri Alexa que pertenece a Amazon y Siri que pertenece a Apple ciertamente los máximos competidores ahorita en el tema de la inteligencia artificial y la internet de las cosas son Alexa y Google Assistant Siri ahorita ha quedado un poco atrás Apple va a tener que ponerse las pilas para igualar y para justamente competir con esto yo me he decantado por Google porque ciertamente me gusta más la forma en que imbrica o que vive Google Assistant con mi dispositivo Android que es atrás del que estoy grabando estoy grabando en un Galaxy S9 Plus con una cámara Insta360 Air conectada al puerto USB-C entonces la manera en que yo opero y que yo manejo me manejo con Google Assistant pues me gusta porque tengo Android Auto entonces bueno por eso he decidido tener Google Home en la casa el caso es que lo único que tenemos que tener son dispositivos que tengan la compatibilidad con Google Home para que entonces podamos trabajar con ellos de hecho en el televisor tengo un Google Chromecast el Google Chromecast para los que no sepan es un terminal que permite a dispositivos móviles a smartphones, tablets enviar contenido o mismas computadoras enviar contenidos al lugar donde esté conectado el Google Chromecast entonces a través de esto por ejemplo yo puedo decirle ok Google enciende la tele como pueden ver la televisión se ha encendido el problema es que la acción que hace es mandar corriente al Google Chromecast y por eso se 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 enciende pero no podemos apagarlo entonces esta parte si tenemos que hacerla tradicionalmente es decir apagando con nuestro mando a distancia ahora bien el caso por ejemplo de las luces yo puedo decirle por ejemplo ok Google encende las luces de acuerdo enciendo las cuatro luces y como pueden ver están las dos luces del techo encendidas y están las dos lámparas encendidas todavía no he conectado aquella que está allá esto es con el comando de enciende las luces ahora bueno lo que pasa es que Google Assistant además está en todos los dispositivos Android entonces a veces es fastidioso con eso se supone se supone que cuando uno da la orden y hay un Google Home en casa el Google Home prioriza la toma de la orden por encima de otros dispositivos pero a veces como acaba de ocurrir con la tablet con una Nvidia Shield pues bueno ha contestado después la inteligencia artificial por allí si yo ahora le digo ok Google apaga las luces claro apago las cuatro luces ha apagado las cuatro luces pero tenemos la particularidad de crear rutinas o de crear comandos específicos para hacer acciones por separado con los dispositivos entonces si por ejemplo yo le digo ok Google lámparas de salón vale enciendo el dispositivo primera lámpara y por acá tenemos la otra de acuerdo enciendo el dispositivo segunda lámpara ok Google apaga las luces de acuerdo apago las cuatro luces estos bombillos no son no son compatibles con con internet no están interconectados no tienen conexión interna no tienen wifi ¿cómo sucede esto? pues a través de unos enchufes entonces lo que yo tengo conectado son las lámparas a ese enchufe y luego lo que hago es en la aplicación de Google Home hacer una rutina donde le pido que encienda ambos elementos cuando yo doy una orden pero en este caso por ejemplo le digo ok Google enciende luz del sofá claro enciendo el dispositivo luz del sofá y si por ejemplo le digo ok Google pon el dispositivo luz del sofá color rojo lo siento no te entiendo porque la orden es muy la orden es muy larga pero si yo le digo ok Google pon rojo luz del sofá de acuerdo pongo en rojo el dispositivo luz del sofá ahora ven el caso de la inteligencia artificial es que nuestras órdenes nuestras solicitudes tienen que ser muy precisas porque si lo enredamos mucho sucede lo que acaba lo que acaba de pasar ok Google pon blanco luz del sofá claro pongo en blanco el dispositivo luz del sofá ok Google apaga luz del sofá de acuerdo apago el dispositivo luz del sofá también el caso es que Google Assistant ya tenía desde los dispositivos móviles la posibilidad también de generar otro tipo de acciones en este caso yo ahora tengo la rutina de que Google Home me narre las noticias en las mañanas cuando yo le doy los buenos días esto ya lo podía hacer desde el dispositivo y ahora es mucho más cómodo desde el Google Home yo selecciono previamente a través de la aplicación Google Home quienes van a ser mis proveedores de noticias y estos proveedores de noticias están generando micros unas suertes de podcast específicos para los altavoces inteligentes bien sean los los Google Home bien sean los Amazon Echo con Alexa en este caso yo le voy a decir ok Google buenos días voy a bajar el volumen para ajustar el volumen con la voz di algo como super el volumen o baja el volumen no debía bueno se ha activado se activó fue en la tableta porque cuando dije volumen el altavoz escuchó volumen pero en la tableta si había tomado la orden ok Google buenos días buenas tardes son las 5 y 26 de la tarde 16 grados con cielos parcialmente nubosos hoy va a estar despejado con intervalos nubosos se prevé una temperatura máxima de 18 y una mínima de 1 si vas por ronda oeste N400 en coche tardarás 6 minutos en llegar al trabajo dado que hay poco tráfico que vaya bien aquí tienes las noticias más recientes DNW Noticias hoy a las 3 de la tarde ok Google detén la reproducción pero luego podemos hacer también cosas como por ejemplo decirle ok Google ¿qué hora es? la hora es 5 y 27 de la tarde ok Google ¿quién es el presidente de Estados Unidos? el presidente de Estados Unidos es Donald Trump ok Google cantame una canción porque también incluye humor también le podemos decir ok Google cuéntame un chiste un chiste marchando va a un barco de velo y se apaga pero también podemos darle algunas otras órdenes como por ejemplo pedirle directamente un programa en Netflix o por ejemplo una lista de reproducción en Spotify por ejemplo ok Google pon por favor en Spotify la playlist This is Maroon 5 this is Maroon 5 aquí tienes la lista this is Maroon 5 de Spotify como pueden ver la reproducción ok Google sube el volumen ok Google deten la reproducción por ejemplo cuando me voy de la casa yo le digo que me voy no lo voy a decir ahora y la orden es que apague todo lo que está interconectado a ella como una medida de seguridad espero que esto les haya interesado les haya agradado y sobre todo les haya ayudado si están indecisos todavía en disponer de un tipo de elemento como esto este es el Google Home Mini es el pequeño se diferencia el que es un poco más grande por el número de bocinas esta tiene una sola bocina el grande tiene cuatro el funcionamiento es el mismo la inteligencia artificial es exactamente la misma y ahora Google también tiene el Google Home Hub que aparte tener una bocina tiene una pantalla con una tablet de 7 pulgadas donde va a colocar información perdón relacionada con lo que le estamos preguntando que evidentemente a través de un altavoz solamente es a través de audio la interacción así que con esto mi recomendación es que se animen a incorporar la inteligencia artificial e internet a las cosas a sus hogares cada vez hay más y más elementos como les dije al comienzo del vídeo pues hay también la posibilidad de comandar la de comandar la calefacción el termostato de la vivienda y luego por ejemplo si tenemos una cafetera podemos comandarlo a través de un enchufe ya van a ir apareciendo en el mercado diferentes ya electrodomésticos que permitan la interconexión y bueno espero que esto les haya servido de algo muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por haberme acompañado a través de un enchufe de un enchufe